¡Bienvenidos! ¡Bravo! Aquí todo el foro estamos felices. Hoy en Mimí Contigo estamos celebrando el Día del Niño. Y esta celebración es para los chiquitos, pero también para los grandes que tenemos alma de niño. Así que manden sus fotos de niños y cómo lo están festejando. Usan el hashtag Mimí Contigo y al final tenemos sorpresas. ¡Qué emoción! Estoy bien feliz porque hoy estará con nosotros Daniela Edo, la niña que nos conquistó con su carita de ángel. Además, una de mis personas favoritas del mundo mundial, ella es Alex Bauer de Timbiriche, nos va a contar algunas travesuras y anécdotas, porque hay muchas, y el debut de Timbiriche que hoy cumple 39 años. Y atención para todos los papás, lo encontramos, lo encontramos, el regreso a la televisión del maguito Roby. Y como buenos mexicanos, vamos a empezar esta celebración con música. Por eso está con nosotros Santi, finalista de La Voz Kids. Santi, ¡vámonos contigo! Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellas ojitas verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde están todos esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿Dónde están todos esos ojitos que los puedo olvidar? Ay, 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 ¿Dónde estarán mi par de esmeraldas? ¿Dónde estarán mi par de esmeraldas? Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser por los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andaron esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Bravo! ¡Bienvenido, mi salvia adorado! Muchas gracias por irme. ¡Feliz de tenerte aquí! Porche, además fuiste uno de los favoritos dentro de La Voz Kids ¿Te divertiste mucho? No, gracias a ti por invitarme a tu programa Gracias, mi vida, me encanta tenerte aquí Y no solamente fuiste de los favoritos por tu talento, que tu talento es bárbaro También por tu carisma y por tu personalidad ¿Quieres recordar un momento bien divertido que hubo en La Voz Kids? Sí Vamos a ver esto Santiago Flores Tengo seis años y vengo de Hermosillo, Sonora Eres un niño extraordinario, talentoso Sé que lo harás muy bien ¿Estás nervioso? No ¡Wow! Estás emocionado Bueno, un poquito, un poquito, un poquito ¿Contigo van a empezar? Creo que ni me está escuchando ni poniendo atención Creo que... Sí estoy estudiando A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué eres muy...? Afinado Afinado Es que este me lo susurró Tienes demasiado talento Y tu talento te va a acompañar a donde tú quieras que vayas, ¿no? Donde tú quieras que vayas Sí Esta es La Voz Kids Aplauso de todo el foro Oye, estoy bien contenta de que estés aquí Yo quiero que me cuentes varias cosas ¿Sí le estabas poniendo atención a Belinda o no? Eh... No, ¿verdad? No Pero te lo susurraron Belinda, si estás viendo esto, por favor, no me odies ¿Cómo te va a odiar? Tienes una cosa preciosa Oye, ¿cómo te gusta a ti celebrar el Día del Niño además de cantando? ¿Cómo te gusta celebrarlo? Jugar Ajá Comiendo pizza Ah, ¿te gusta la pizza? Sí, me encanta ¿A quién no le gusta? Ay, pues tiene toda la razón A mí me encanta la pizza Pero también comes frutas y verduras Sí ¿Y le haces caso a tus papás? Bueno, en realidad son las frutas ¿Verduras no comes? Bueno, sí me gusta el brócoli y la papa Muy bien, muy bien Oye, y tienes demasiada energía Tú nunca te cansas y siempre andas de un lado a otro ¿Cómo le haces para tener tanta energía y para no cansarte nunca, oye? Sí, además un día tenía... Mis pies me estaban matando y aún así estaba corriendo ¿Cómo crees? ¿Te dolían los pies de estar corriendo como loco? No, como que sentía algo así como... Como que tenía mucha flojera en los pies Ah, tenía mucha... Eso yo nunca lo había oído, fíjate Digo, aquí hay varios que tienen flojera en los pies Pero luego te digo quién Oye, y además de cantar, ¿qué más te gusta hacer? Cuéntanos Me gusta jugar, jugar videojuegos también Ok Me gusta jugar con mis amigos Me gusta jugar a la bebe leche Muy bien, ¿y quiénes son tus mejores amigos? ¿Cómo se llaman? Para mandarlos a saludar René, Edgar, Isidro Y... Cristian Muy bien, ven para acá Ven para acá porque yo te tengo otro amigo Ven para acá Y aquí está Ian, que también traje a Ian Venga para acá Hola, Ian Hola ¿Cómo estás, precioso? Oigan, yo les quiero explicar a los dos Cuando yo era chiquita, o sea, hace como un mes y medio Nosotros jugábamos de otra manera Nadie se ría, que nadie se ría Jugábamos con muchos juegos que a lo mejor ustedes no conocen Y ahí les va Este es el primero ¿Ustedes saben para qué se usa esto? Sí, para girarlo A ver, a ver si lo saben hacer A ver, Ian Échale, échale, échale Échale Ay, espera Órale, eso ¡Muy bien! ¿Y saben cómo se llama esto? ¡Girarlo! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¿Cómo se llamaba? A ver, se llama el hula hula A ver si usted lo puede hacer Ándele, ándele Mueva la cintura Eso No, no hay cintura ¿Qué pasó? Muy bien Vámonos con el que sigue ¿Ustedes saben qué es esto? Trompo ¿Y ustedes lo saben usar? No ¿Quién sabe usar el trompo? A ver, es así, ¿no? A ver, es que yo no lo sé usar A ver, inténtalo Inténtalo ¿Así no? Pues no sé, a ver A ver, hágase para acá Para ver si ya saben eso Ándale Creo que, creo que no Creo que no Pero bueno Este seguro sí lo van a saber A ver, Santi No te me distraigas A ver Este sí lo saben usar Este se llama Valero A ver, inténtale Ah, lo lanzas y lo intentas atrapar Exacto Exacto, dale Me queda clarísimo que este programa es de generaciones Este, y pues esto es lo que usábamos de chiquitos Miren, esto está bien padriuris Ah, una cuerda para saltar Una cuerda para saltar Y hoy tenemos además Una ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué padre? Y como hay muchas generaciones Hoy les voy a enseñar otro juego Este tiene que unir los puntitos para formar cuadritos Y el que más cuadritos haga es el que gana Y este juego se llama Timbiriche Y en los ochentas niños había un grupo que era súper famosísimo Que es súper famosísimo, que se llama Timbiriche Y que tenía el nombre de este juego ¿Me están poniendo atención? Sí ¿Y qué creen? Que una de las integrantes de Timbiriche Es una de mis mejores amigas Y yo la amo tiernamente ¿Quieren ver de quién se trata? Sí ¡Bawel! ¡Alifá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bueno que tú estás, papá! Yo estoy alta hoy Viste, es que ahora no me puse a tacones Bienvenida, Bawel Una de mis personas favoritas del mundo mundial Igual Además tenemos un sentido del humor medio retorcido Pues no sé si retorcido, pero nos entendemos Nos entendemos Oye, pero jugamos a Diosito Ya sabía yo que iba a hacer Para enseñarles a los chavos Síguense Esto también lo hacíamos ¿Alguien me puede pasar el papel mojado? Yo sí, sí juro ¿Eso? Eso Ah, porque te pienso ganar ¿Estamos apostando algo o no? Gáname, gáname Pues, pues, este, lo que tú quieras, mana Vas Empiezas ¿Si es lo que yo quiero? ¡No se vale! Vas, vas O sea, ya, ya, ¿a qué? Venga, venga ¿Qué? ¿A dónde? Pues aviéntalo donde tú quieras y nada más ¿Ustedes qué? Se supone que es así Exacto Muy bien A ver, para que quede claro que sí tuvimos infancia Sí, hace muy poquito Pero no lo recogiste No lo recogiste Lo tenías que haber recogido ¿Cómo no? Lo tenías que haber recogido Bueno, tuve medio infancia Ahí va, ahí va Tú ya pisaste todas las rayas ¿Qué te pasa? Claro que no Todas Ya te hubiera sonado ¡Ve! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Vámonos, vámonos Vente para la sala Ponte el cacle Y vente para acá Ya me puedo poner mis oficinas Para platicar Ustedes quédense ahí jugando, niños No vayan a ser mucho desastre Porque estamos aquí O sea, sonó a mamá, ¿no? Sonía a mamá, ¿verdad? Sí, así quédense ustedes ahí jugando Y no, por favor, no molesten Vente para acá Bauer, feliz, feliz Ten tu bola mojada ¿Qué poca huella? Y ve dónde cayó la bola mojada No estuvo tan padre Bienvenida, Bauer Bienvenida Feliz de estar aquí Y pues hoy que es el Día del Niño De entrada, un aplauso enorme Porque hoy se cumplen 39 años Sí Del debut de Timbiriche ¿Quiénes estábamos? Paulina, Mariana, Sasha Beni, Diego y yo Oye, y... Ahí estoy yo Ahí estás tú Qué cosa más hermosa Desde siempre hermosa ¿Qué pasaba por tu cabeza? Oye, pero yo quiero hacer una pausa primero Porque yo no había venido Y te quiero felicitar de tu programa Gracias, mi vida Qué bueno que estás acá Gracias, mi vida Y que lo disfrutas tanto Y quiero que regreses más Ya podemos continuar Venga, venga ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? ¿A la edad que tenía? ¿Cuántos años tenías? Mi preocupación máxima era que no se me metiera el calzón Cuando teníamos el overol Yo estoy de acuerdo Pues sí Porque hice varias, varias, ¿sabes? Mientras hablaba, me acomodaba yo Entonces, ya con faldita era menos complicado Pero sí, ese era mi agobio Ok, ¿y pero qué pasaba en la cabeza? ¿Tú sabías que te iba a cambiar la vida? No, claro que no Nosotros estábamos jugando Nosotros, para nosotros Nosotros, los seis Ajá Bueno, Benny fue el último que Bueno, Benny no estuvo en el centro de capacitación Pero todos los demás estuvimos en el centro de capacitación E hicimos una obra de teatro Que se llamó La Maravilla de Crecer Sí Era un musical Sí Y entonces cantábamos y bailábamos Y cada quien tenía un personaje Curiosamente, porque no sabíamos que se iba a formar un grupo Y los papeles principales Casi todos los teníamos nosotros Ok, o sea que ya eran bien talentosillos desde chiquillos Pues sí, porque si no, no nos hubieran escogido Y entonces, este Surgió la idea de hacer este grupo de timbiriche Y dijeron, ¿por qué no de casa? O sea, no vamos a hacer Casting avión, tocar Exacto Sí, ya los tenemos aquí Entonces, básicamente, de esta obra de teatro nos eligieron Luego se incorporó Benny Y grabamos las canciones Y salimos a cantar Y fue un fregadazo desde el minuto uno Y a ustedes sí les cambió la vida Un poquito les cambió la vida Porque ya no fue lo mismo ¿Y cómo te veían los otros niños? Porque pues yo también era muy jovencita Pero no tanto Pero no fue inmediato, Mimi Fue... O sea, nosotros salíamos a cantar Y nos divertíamos Nos sorprendió Incluso la primera vez que salimos De la Ciudad de México Que fuimos a Monterrey y Guadalajara Que la gente se supiera las canciones Porque nosotros sinceramente creíamos Que se sabían las canciones aquí en México Porque era la Ciudad de México Y porque eran nuestros cuates, ¿sabes? O sea, toda la ciudad era nuestra Sí, claro, claro Eran de ustedes Está la escuela Está los de las clases de gimnasia Está la colonia Exacto Y cuando salimos Y cuando salimos nos sorprendió mucho Que se supieran las canciones Ahí es yo creo que cuando empezamos a ver Que esto iba para otro lado Y fíjate ya 39 años después Oye, hay otra cosa que yo sí me la sé Tal vez la gente no Y aquí pues los vas a tener que decir Cuando entró Erick Que mi edad asiste en todo No, que bad suits Si tenemos 39 años Está como básicamente bien fácil Empezamos de uno Oye, cuando entró Erick Erick entró unos años después Le hicieron novatada a este muchacho ¿Sí o no? Bueno, pero es que Erick es además poblano Entonces, o sea, no, no, no No es despectivo contra la gente de la República Pero, pues, digo Venía de una ciudad pequeñita En donde tenía un núcleo pequeño de amigos Las escuelas son más pequeñas, etcétera Y de repente lo traen a la Ciudad de México A vivir con su tía, con Amparo Rubín Exacto Y entonces este no se ve nada De básicamente nada Este, y nosotros ya llevábamos un rato juntos Sí, ya haces el club Exacto, ya éramos como la pandilla Entonces de repente llegó Erick Y pues fue el típico que agárratelo a él, ¿no? Pues, pues de todas maneras Ya pasaron muchos años Y ustedes se divirtieron como, como locos en ese momento Y nos divertimos todos Y al día de hoy Todavía las canciones de Timbiriche y de Flans Se siguen tocando a todas las edades Y todavía nos divertimos Y todavía nos divertimos Todavía cuando estamos juntos Veo, como la pasamos tú y yo Bruto Hace un año y medio Hace un par de añitos, ¿no? Un año y medio No, sí No, un par de años Porque antes de la pandemia Todavía fue cuando... Ah, un poquito, pero todavía no cumplimos dos años Hicimos una gira con Parchís Con Los Chamos Y estuvo divertidísima Pero cuéntame alguna anécdota O alguna travesura Que nadie sepa Uy, no Yo creo que ya todas se las saben Bueno, cuenta una, cuenta una Y las que no se sepan No se las voy a contar No se engancha, cuéntame Este... Alguna travesura Es que no hacíamos muchas travesuras malas Si no, no teníamos manera de divertirnos en los hoteles Porque en los hoteles estábamos en los hoteles literal como en pandemia Nada más que no teníamos ni clases en Zoom Ni teníamos computadora Ni teníamos nada Entonces nos divertíamos entre nosotros Y entonces se nos ocurrían juegos como Este... Disfrazar a los hombres de mujeres Y que salieran con nuestra ropa Y entonces era muy simpático verlos en los elevadores Este... A ver Exacto Que abrieran la puerta y que estaban vestidos de mujeres Este... Otra cosa que hacemos Nos divertíamos mucho en las albercas En las albercas nos divertíamos mucho Y como travesura, travesura Inventamos un juego Pero es este... Algo peligroso Entonces por favor No lo intenten en casa Este... Con un spray de pelo Este... Lo prendíamos En las pompas Y entonces en el pasillo Tenías que correr y ver A quién le duraba más tiempo prendido No lo hagan en casa por favor Eran otras épocas Ahora, nosotros las nenas no lo hacíamos Claro que no Las nenas sonorganizábamos Exacto Y los hombres se quemaban sus pompitas Qué bonito Oye, y hablando de cosas heavy Yo tengo un compañerito Míralo, ahí está Ve la carita de ángel que tiene Él te va a preguntar cosas un poquito más picantes Me acaba de decir que sí es un angelito Que toma tequila mientras esté en tu programa Ajá ¿Qué otra cosa? Esa nunca Ven para allá Ven para allá Y además llevo tres minutos de conocerlo ¿Y tú por qué te quedas acá? Porque yo te voy a gozar desde acá Va a ir usted para allá Va a ir usted para allá Ok Alex ¿Estás lista? No A mí nadie me dijo que yo tenía que hacer esto No importa Tú nada más vas a contar la verdad O lo que quieras Lo que está incorporando O dímelo Yo nunca estoy flojita ni cooperando No tienes una hija Si has estado flojita y cooperando alguna vez Mínimo una vez estuviste Vamos con la primera A ver Se sabía que ustedes eran adolescentes Se decía que eran el terror de los hoteles Eran famosos Y todo el mundo los conocía Ahí va la primera pregunta ¿Verdad o mentira Alex? Que ustedes vivieron en su adolescencia Más excesos que mucha gente en su vida adulta Te puedo decir que es verdad Que vivimos muchos más excesos de alegría Y de felicidad y de juegos Y de complicidad y de amor Muchísimo Ok ¿No eran el terror ustedes de los hoteles? Pues no Porque estábamos muy controlados O sea Para empezar sabíamos que teníamos una imagen Y no podíamos dar como un mal ejemplo Entonces lo que hacíamos Lo hacíamos de verdad en nuestros cuartos Y no lastimábamos a nadie Ni afectábamos a nadie O sea Yo que yo me acuerde Pero Y de esto que tengo extraordinaria memoria Ok Es lo que te iba a preguntar Este Nunca se quejaron como de ruido O estas cosas Perfecto ¿Verdad o mentira? Que lo más difícil de Timbiriche Se llama Paulina Rubio Pues es que depende para quién Para ti Para mí no No es lo más difícil No fue lo más difícil en aquel momento con Paulina No Paulina y yo dormíamos juntas Paulina y yo éramos Y todo bien Paulina hacía muchas cosas Que yo no me hubiera atrevido nunca a hacer Para lo cual me resultó La persona más divertida del mundo Porque yo la veía Hacer estas cosas Que yo jamás me hubiera atrevido Nunca fue mala contigo No O sea como por maldad Sí Sí Ella por maldad Yo creo que todas nos hicimos cosas Pero no Pero no con una intención de maldad Sino Digo de repente No y tampoco Más que nada De lo que me acuerdo eran accidentes Sabes que estás cantando Y te pisan el micrófono Y entonces se te jala el cable O la falda Sí Se pone la falda y la rompió Y entonces se la quita Y te deja la rota O sea Pero no es maldad Vamos Era el juego digamos De la forma de interactuar adentro del grupo Será como sobrevivir ahí Más bien Ok ¿Es verdad o es mentira Que alguien está interfiriendo Para que no salga el libro Que llevas años preparando de Timbiriche? Es mentira Este Y si sí Preséntame No Este Lo que queremos hacer es que Basado en el libro Se haga una serie Ok Entonces si saco el libro Pues ya no va a tener como tanta gracia la serie Entonces lo que queremos lograr Es que salga de manera paralela Ok ¿Ya pudiste entrevistar a Paulina para ese libro? Este no Ok Perfecto Pues mira muy bien ¿Ves? Soy un angelito La cosa más fácil y sencilla No Yo soy muy cooperativa ¿Ves? Entonces así cooperas Flojita y cooperando Si estuviste Pues es que me asustaron demasiado Y no fue tanto No Y estamos aquí con mis invitados de lujo Ellos son estos chamacos guapísimos ¡Aplauso! Y vamos a hablar de cosas muy importantes Con estos niños que son muy sabios Y les voy a presentar a mi derecha Tengo a Frida Tengo a Ian Y tengo a Tabata Y de este lado tengo a Tadeo A mi Santi Que fue concursante de la Vos Kids Y tengo a Camila Que ella ya vino un día Y puso completamente en ridículo Al pobre de Facundo Así que hoy vamos a jugar Yo les voy a hacer preguntas Chamacos Y ustedes me van a contestar Porque ahí en casita Tanto ustedes nos tienen que enseñar A los adultos ¿Verdad que sí? Sí Estamos listos Muy bien Vamos con la primera pregunta Si tuvieran que elegir una mascota ¿Cuál sería y por qué? Vamos a empezar por acá ¿Qué mascota elegirías? El caballo ¿Un caballo? Yo escojo un perro Tú un perro ¿Y por qué un perro? Porque me gusta mucho Santi ¿Y a usted qué animal le gusta? Yo adoptaría un globo ¿Un lobo? ¿Y no le tienes miedo a los globos? Sí ¿Y entonces de todas maneras ¿Te aguantas el miedo o qué? Un lobo ¡Lo lobo! Muy bien Señorita, ¿usted qué quisiera tener de mascota? Un unicornio Y no, dígate que yo también ¿Y por qué un unicornio? Cuéntame por qué nos gusta el unicornio Porque son muy mágicos y me gustan los colores de su cuerno Exactamente Iván también quiere un unicornio Él también quiere un unicornio Pero Rosa Este Ian ¿A usted qué le gustaría tener de mascota? Una pantera Órale, otro valiente acá ¿Y no te da miedo que de repente te haga Y te puma? Es como mi perro ¿Tú crees que puede llegar a ser una pantera como tu perro? ¿La puedes domar como un perro? Muñequita, ¿usted qué animalito quisiera tener? Yo quiero una tortuga Porque es pequeña Y mi casa también es pequeña Y no hace tanto desorgen Muy bien Una niña bien consciente Yo de aquí quiero ir a una pregunta muy importante Pongan atención ¿Qué harían ustedes o qué piensan ustedes De aquellas personas que maltratan a los animalitos? Voy a empezar aquí Sí, mira ¿Te asustaste? ¿Qué opinas tú de la gente que maltrata a los animalitos? ¿Qué les dirías? En que, pues Que no maltraten a los animales Porque Si maltratan a algunos animales Que son muy salvajes Pues Les podría morder ¿Qué opinas, Cami, de esa gente que trata peor a los perros? Pues yo lo que Lo que a veces les digo a la gente Es que La primera Es que Qué poca tienen De acuerdo contigo De acuerdo La segunda Es que A mí Como por ejemplo Yo siempre lo he dicho Aunque sean animales salvajes ¿Por qué no los dejan vivir? De acuerdo Hay que tener respeto, ¿verdad? Vámonos con otra filosofía Y me voy a arrancar contigo ¿Tú sabes que ya están Mandando naves a Marte? ¿Sí lo sabías? ¿No te gustaría que encontraran marcianos? Los marcianos llegaron ya A mí sí me gustaría mucho ¿Sí? ¿Te gustaría? ¿Y a usted, caballero, le gustaría que encontraran marcianitos o animalitos o algo en Marte? ¿Qué te gustaría encontrar en Marte? Para que me lleven al espacio Aliens ¿Aliens? Ok Pero aliens buenos, ¿verdad, Frida? Sí ¿Y qué les preguntarían? Como el área 51 Claro, en el área 51 Donde se cayó un ovni hace muchos años ¿Cómo te gustaría ver a los animalitos en Marte? Imagínate Yo diría que fueran como extraños Este Si fueran animales Sería como mitad del animal y mitad de alguien Ok Imagínese Estaría bien Padre Uris, ¿no? Ok Vamos a hablar ahora de cosas muy importantes y muy serias ¿Ok? Los papás Los papás de repente pues nos equivocamos Y a veces decimos cosas Pero normalmente es porque los amamos muchísimo Pero si ustedes pudieran cambiar algo de sus papás ¿Qué cambiarían? Santi ¿Qué cambiarías de tus papás? ¿O qué les dirías a tus papás? Híjole, pájale aquí ¿Qué le dirías? Nada ¿No cambiarías tampoco nada? Yo los amo Aunque cambiaría los regaños Eso sí los cambiaría ¿Los regaños los cambiarías? Sí ¿Y te regañan mucho? No No tanto, solo cuando hago tres besuras O sea O sea que si te portas de repente medio mal Sí ¿Y qué travesuras te gusta hacer? Una vez estaba pintando Y entonces les estragó un rato Y luego yo agarré su libro de pintar Y lo puse debajo de la cama Y yo le dije ¿Y mi libro? ¿Dónde está mi libro? Entonces si le haces bromas a tus hermanos Yo Yo cambiaría la forma de ser de mis papás Por ejemplo A ver Muy bien Tu mamá sale de vestir ¿No? Y le hace Y papá siempre O sea ¿No te gusta que tu mamá Salga así Este Presumiendo su vestuario ¿No te gusta? ¿Usted qué cambiaría de sus papás? Que no me regañen Que no te regañen ¿Y tú has hecho alguna travesura? No ¿Tú también te portas re bien? Sí Y a tus papis no les cambiaría tampoco nada Ok ¿Y usted? ¿Se acuerda de alguna travesura Si bien sea que haya hecho? Sí ¿Te acuerdas? ¿La puedes contar? Sacar malas calificaciones Y de hecho Cuando saqué buenas calificaciones Mi mamá me hizo una broma Y me dice Ya vi tus calificaciones, niño Y que me agarra la cabeza Y me dice Le digo ¿Cómo salí? Y me dice Bien Ah, ¿verdad? Mira, también Los papás también hacen bromas Camila, ¿tú has espantado alguna vez a tus papás? Varias Ángeles Pero menos a mi papá ¿A tu papá no? ¿Por qué a tu papá no? Porque sí le tengo un poco de respeto Anda A mi mamá también Pero con ella soy más bromista Así como que Vas a ver, chiquita O sea, sí Siempre hay un papá Al que No es que le tengamos miedo Pero hay un papá ¿Qué? Pues que es un poquito más enojón Que otro, ¿no? Oigan Otra cosa que nos ha pasado Y que quiero platicar con ustedes Eso era todo Lo que tenía que pasar Lo tomó la cámara Como Santi se cayó ¿Y sabes por qué te caíste? Porque te estás moviendo Como si trajeras hormigas en las piernas Está así el Santi Pero bueno Ahora nos vamos a meter a un tema A un tema muy, muy fuerte Y muy, muy delicado Que es el amor Ustedes están muy chiquitos Pero todos desde que estamos chiquitos Pensamos ¿A poco no, niñas? Las princesas pensamos en el príncipe azul ¿Qué les gustaría que tenga su príncipe azul? Su amor Pues que sea Que sea amable Que me quiera Claro Y que esté guapo Sí Que esté guapo Cuando tengan un novio, niñas Ahorita voy con ustedes, señores Que tenga buen sentido del humor Y que cuente chistes Porque eso a las niñas nos gusta Lo primero es que sea soltero Lo primero es que sea soltero Pues sí, obvio, sí Cami, ¿cómo te imaginas tú a tu príncipe? Bueno, como dice Ana Paola ¿Qué? Lo primero es que sea soltero Con cerebro serían dos Y pues la verdad es que sí Como yo soy de esas bien amorosas Ok Bien amorosas y bravas también Sí Muy bien Que te quieran mucho Que tengan un buen cuerpo Ándele, que tengan buen cuerpo La mamá de Camila está diciendo ahorita ¿Cómo? Ok Todos sabemos que las mujeres Pues a veces Somos hombres raras Y a veces somos lloronas Y a veces hacemos mucho drama Pero ¿Cómo te imaginas? Enojonas ¿Tú crees que somos enojonadas? Sí ¿Las mujeres? Como mi mamá Ándale Yo quiero conocer a tu mamá Porque quiero que sea mi íntima amiga ¿Cómo te imaginas tú a tu princesa? Cuando ya estés grande Lo primero es que sea soltera ¿Verdad? Sí Sí, ok ¿Y luego? ¿Cómo te la imaginas? Que sea chapar... Bueno, medio Chaparrita Flaca Con pelo... Negro Ah, con pelo negro Güero Ok, gracias Que sea güerita O sea, que ahí la llevo Ahí la llevo Tengo las patas flacas Y tengo el pelo güero Bien natural Ok, ¿qué más? Y... Ella Ok ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas a tu amor? No sé Pues haz de cuenta Cuando ves las películas O cuando ves las caricaturas Que ves de repente Con tu pelo rosa Con el pelo rosa Muy bien O sea, ¿te gusta la onda moderna? Porque a ti te gusta el hip hop Y el rap Y lo urbano Y el reggaetón, ¿verdad? Ok, Santi ¿Y tú cómo te imaginas a tu amor? Mmm... Échalo, échalo, échalo Con lentes ¿Con lentes? Con pecas Ok Mira qué específico ¿Te gustan flacas? Este, no tan flaquitas Con el pelo güero Con el pelo oscuro ¿Cómo te gustan? Me gustan con el pelo oscuro Ok Y no tan flaquitas Ah, ok Muy bien Muy bien ¿Qué más? A ver, ahí les va Si fueran ustedes magos Como Harry Potter ¿Qué harían Con esa varita mágica? Nada más Tienen una sola cosa Que pueden hacer Con esa varita mágica ¿Qué harías tú, mi reina? Ah, este... Convertir un chile En un chocolate ¡Un chile en un chocolate! ¡Muy bien! Me gustó, me gustó ¿Y tú, Ian, qué harías? Con la varita O sea, solo digo Por ejemplo Ser guapo Y me convirte en más guapo Pero estás guapísimo Yo no lo sacrificaría Porque estás guapísimo Así como estás ¿Tú qué harías Con tu varita de Harry Potter? ¿A dónde irías? A donde hay mucha nieve ¿Te gustaría ir A donde hay mucha nieve? ¿No conoces la nieve? Sí ¿Y te gusta? Muy bien ¿A poco no? Si tuvieras una varita De Harry Potter Tú que eres cantante ¿No te gustaría decir Quiero cantar con... Cristian Nodal En un escenario Cristian Nodal Y también haría Que apareciera un... No sé Un acordeón Un acordeón de la nada Muy bien Muy bien Cami Ya sé que tú Tres la cabeza Ya te vi ¿Qué harías con la varita De Harry Potter? Aparte de que ya sé Que toda esta pandemia Muy bien Que ya no exista enfermedad Muy bonito ¿Saben lo que yo haría Con la varita de Harry Potter? Yo haría que todos ustedes Que están aquí Ustedes seis preciosos Sean súper felices Que consigan todo lo que quieren Que se lleven padrísimo Con sus papás Y con sus amiguitos Lo que yo pediría Y que todos los niños del mundo Sean bien felices ¿A poco no nos gustaría tener eso? Entonces, a ver Vamos a levantar la varita De Harry Potter todos Hagan de cuenta Que tenemos aquí Entonces vamos a decir A todos los niños de México Y el mundo Que sean felices ¡Ey! Muy bien Feliz Día del Niño, chicos Gracias, gracias Por haber estado aquí conmigo Amo que estén aquí Porque no saben Todas las cosas Te vas a volver a caer, condenado Vas a ver Oigan, gracias Porque los disfruto Están guapísimos Son lo máximo Pero sobre todo Son niños buenos Y eso es lo más bonito Así que vamos a decirle Ahí en casita a todos ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Gracias Y hoy tengo aquí de invitada A una de las niñas Que nos robó el corazón Con su carita de ángel Y sigue teniendo carita de ángel En el año 2000, ¿verdad? Y ella es Daniela Edo ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, muchas gracias! Hoy regresas Igual de hermosa Y talentosa a la televisión Pero yo sí quiero preguntarte ¿Cómo fue para ti? ¿Cuántos años tenías Cuando fuiste protagonista Por primera vez? Pues cuando me escogieron Para el papel de Dulce María Tenía cuatro ¡Vino más! Y la telenovela Se grabó un año después Haz de cuenta Que cumplí cinco Al par de meses Y durante mis cinco Y seis años ¡Mira nada más! ¡Qué cosa! ¡Ve qué cara tan hermosa! Efectivamente ¿Qué recuerdos tienes De esa telenovela Del ser protagonista Y llevar el peso De una historia? Pues mira Yo creo que definitivamente La idea de ser protagonista Era algo que no era Muy consciente Para mí era más bien ¡Qué divertido! Me junto con gente increíble Que me cuenta historias Que me cuenta chistes Que me quiere tener contenta También tengo recuerdos maravillosos Con mi mamá De esa época Que era quien me llevaba A los foros Y pues sí Poquito a poquito Empecé a entender Pues que es un trabajo Que no es nada más un juego Pero de verdad Lo disfrutaba tanto Y me tenían tan, tan cuidada Pues es lo que estamos platicando ¿No? Cuando empezamos tan chiquitas Como ustedes empezaron Tan chiquititas Es como un juego Pero luego se viene La responsabilidad De un trabajo Y de mucha gente Que depende Del trabajo De estos niños ¿Qué pasa? ¿Por qué te retiras? ¿Por qué de repente Dices adiós a la televisión? Pues mira Nunca fue como una decisión consciente Pero definitivamente Fui como haciendo Poquito a poquito menos cosas Porque yo siempre Fue una niña muy creativa Además de actuar Me encantaba leer Escribir Hacer cosas Como que de chiquita Yo quería hacer Por ejemplo Estudiar relaciones internacionales Y creo que mis papás Consideraron que por mi personalidad Yo necesitaba estudiar Para mi formación Estudié música En esos tiempos Y estudié música En la universidad Estudié música En Estados Unidos Y hace poquito Pues regresé Ay, qué maravilla Ahorita nos vas a cantar Un cachito del nuevo tema Que estás promocionando Pero pues aquí tenemos a Memo ¿Y qué nos tienes, Memo? Les tengo una dinámica Que tiene que ver mucho Con nuestra invitada Van a ver Y la vamos a gozar Con las dos invitadas Literal tiene que ver Con nuestras dos invitadas Porque se trata De una dinámica Que se llama Ángel o demonio Tenemos carita de ángel Y tenemos al demonio Ah, ¿verdad? De abrito Mira Mira, mira Ahí está A ver, ustedes van a sacar Sus paletas Vamos a ver Cuando eran niños Bueno, dicen que la mayoría Eran ángeles Que todo el mundo Era angelito Y vamos a ver Cómo están ahora Y ustedes van a decir Van a votar Si sigue siendo angelito O si ya se convirtió El demonio Se lo chupó el diablo Ok Vamos con la primera imagen Por favor Cómanos el famoso Alejandro Spacer Mira, nada más chiquito Cosita Y del lado derecho Ay, ay, ay Es un ángel O sea, con ese cuerpo Es un ángel Ay, no Pero es que, a ver Ese cuerpo Es un diablo Porque Porque queremos Que sea un diablo Sí, la verdad Sí Punto medio Toda la razón Toda la razón Hay una cosa Quieres pecar con él Y que él también Sea la penitencia Entonces, es un diablo Es un diablo Vamos con el que sigue Por favor Junto para mí Venga, vamos con el siguiente Famoso, por favor A ver ¿Quién viene? Martín Rica Martín Rica Sí, ese es un angelito Sí, sí Tenemos mucho de no verlo Yo espero que siga vivo Pero la última foto La que se le vio vivo Fue en esa Y todavía tenía su carita Sí, está muy lindo Pero ese se me hace Que se porta súper bien Mira, casi, casi Está rezando en la foto Ahí Vamos por favor Con el siguiente famoso A ver Venga Sasha Sokol Ahí está A ver Espérame Alec le está pensando Alec le está pensando Venga, venga Yo no sé ¿Tú cómo la ves? Pues es que está bien bonita Yo no le veo nada de malo Por eso Por eso Yo tampoco le veo nada de malo Esa cara tan hermosa Que tiene Ahí está Ahí va No hubo en paz de aquí Vamos por favor Con el siguiente famoso Por favor Es cara de ángel Pero actitud de diablo Ahí está Y Manol Aquí lo estamos viendo Manol Landeta No sabemos si perdió la inocencia Pero sí perdió el pelo Eso sí No nos queda duda Sí, no, angelito Sin duda, angelito Bueno, espérame Tiene una cara como de loco Como de juicio ahí Que lo están acusando de asesinato Y ahí te encargo Mira, ese ojo loco ¿Qué imaginas? Ese ojo loco me da miedo ¿Tú qué opinas? No, yo creo que se ve Pues nada más le falta Y la auréola Y panchando Muy bien Parece más a este que a este Sí, ¿verdad? Sí, es verdad Oigan, pues nos quedan muchos Pero estas dos niñas También tienen caritas de ángel Este es un demonio Pero tienen carita de ángel Oigan, pero yo sí quiero Que nos cantes Un cachito de tu canción ¿Cómo se llama? Con gusto Se llama Tierra de Coyotes Es mi sencillo más reciente Que en estos últimos años Me estuve enfocando En sacar muchas canciones Que pues a la gente le han gustado Y esta es Tierra de Coyotes Padrísimo, padrísimo Aunque sea Un cachito De esta canción Para que la tengan que escuchar Ándele Pues ya están todas las plataformas ¿Verdad? Me imagino Sí Y video musical oficial en YouTube Inspirada en mi hermoso México Ay, qué padre En Ciudad de México Ante el Distrito Federal Hay lugares bellos Pero hay uno muy especial Es tierra de Coyotes En su lengua natal Y en español se escribe Coyoacán Ahí estaba mi Coyote En su banca bajo el sol Mirando a todos lados Sin mayor preocupación Creí que era peligroso Y el peligro era yo Que de un guiño Derretí su corazón ¡Bravo! Hay que escucharla completita De verdad Que estás también como alguien Y ahora sí decimos Mis palabras mágicas Chin, pum, pan, tortillas, papas ¡Wow! 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 Gracias ¡Bravo, Maguito! Gracias No, gracias Aquí estamos ¿Ves que te sigues dedicando a la magia? Claro, estamos en la magia Con shows para niños Y también pues Shows para adultos Para los chavos rucos Perfecto Pues quien quiera saber De los shows del Maguito Roddy Se puede comunicar ahora con nosotros Y empezamos este programa cantando Claro, claro Y nos despedimos cantando A todos los niños Los queremos Abrazo ¿Y qué creen que vamos a cantar? Pues a Timbiriche ¡Suelta la música! Saludos, saludos A todos los niños Somos amigos Espero que regreses A hacer sufrir un poco a Memo Daniela, todo el éxito del mundo ¡Maldito, gracias! Saludos, saludos ¡Gracias Memo, chamaco ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero!